En el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y los Delitos Conexos, con el cual se mantiene un estado de excepción parcial en diferentes partes del país, la Dirección Policial, Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, continúa redoblando y potenciando sus operaciones, con el objetivo de seguir generando una respuesta ante las denuncias que la población hondureña interpone a través de la Línea 143. Las acciones desarrolladas aquí en la capital han permitido que hace unos instantes en el Boulevard Centroamérica, en la cercanía de un centro comercial, se le haya dado captura a un individuo mientras cobraba extorsión en este sector. Según han explicado los investigadores, él es integrante activo de la Mara Salvatrucha y está relacionado con estructuras encargadas de ejercer este ilícito. Él ha sido identificado por las autoridades como José María Gutiérrez Colindres, él tiene 37 años, a él lo conocen en el mundo criminal con el alias de Ibuti. Al momento de ser capturado, a él se le ha decomisado dinero en efectivo proveniente de esta actividad delictiva. Asimismo, se le ha decomisado una mochila color rosado y un teléfono celular. El aparato telefónico será objeto de minuciosas investigaciones, ya que podría estar relacionado a la coordinación de las actividades delictivas que venía cometiendo este individuo en diferentes partes de la ciudad. Investigadores que han participado en esta operación han explicado que alias el Guti es el responsable de venir amenazando e intimidando a un sinnúmero de víctimas a quienes les exigen pagos por concepto de extorsión, de lo contrario manifiestan, les quitarían la vida. A este individuo se le venía siguiendo la pista desde hace varios días y en las últimas horas ha logrado ser requerido y puesto a la orden de los tribunales de justicia. Durante este fin de semana, fuertes operaciones en toda la capital y en las demás regionales y departamentales de la Dirección Policial Antimarlas y Pandillas contra el Crimen Organizado. Esperaríamos que la ciudadanía siga realizando y ejerciendo sus denuncias a través de la línea 143.